La verdad es que hay muchísimas personas que no saben que son makers. Un maker es una persona que decide fabricar las cosas que necesita por sí mismo en vez de comprarlas hechas. O sea, en vez de comprar los productos tal y como están en el mercado y usarlo, adaptarse él al producto que está disponible en el mercado, crea los productos que necesita a la medida de sus necesidades. Bueno, para mí un maker es una persona que por su naturaleza es creador. O sea, una persona que lo que piensa lo lleva a la realidad. Podemos crear cosas que otras personas no tienen, productos nuevos y solucionar básicamente cualquier problema. Bueno, el ser un maker me ha ayudado a mí a ver de distintos puntos de vista lo que es la fabricación. Yo he podido con el tiempo desarrollar habilidades que me facilitan, como el poder identificar si algo va a funcionar o si probablemente no funcionaría la primera. Esa experiencia me ha ayudado a desarrollar y también me ha facilitado a la hora de desarrollar una idea, ya sea un proyecto personal o un proyecto que otra persona me solicite, me ha ayudado a que esa curva inicial donde uno usualmente investiga, busca ideas, trata de ver de qué forma se puede llevar a cabo, sea más corta. Al uno comprar un producto, uno no ve detrás necesariamente cómo uno no se pone en los zapatos de quien lo creó. Uno simplemente va, lo compra y listo. Cuando tú eres un maker, te debes poner básicamente un listado de todo lo que puedes arrismar y al lado entonces colocarle cómo tú vas a contrarrestar eso. Yo puedo hacer lo que se me antoje con la experiencia que tengo y con mi capacitación, o sea, en electrónica, sistema, mecánica, neumática, hidráulica, diseño 3D, o sea, cuando tú tienes todos esos conceptos cruzados ahí adentro, cuando te surge una idea, tú la haces realidad. Puede ser que no sepa programar, puede ser que no sepa dibujar, puede ser que no tenga una impresora 3D, pero si él no visualiza esa solución, si él no conceptualiza lo que él necesita, no va a saber qué herramientas buscar, no va a saber que tiene que aprender a programar, no va a saber que tiene que aprender a dibujar, y ya luego lo otro es añadidura. Yo sé que yo necesito algo para tal cosa. Bueno, ¿y cómo logro eso? Ah, empiezo a investigar, empiezo a leer, ah, pero mira, se puede hacer con este software, se puede hacer con este controlador, o bueno, se puede hacer con esta pieza mecánica. Después de ahí ya todo es añadidura. Primero es la imaginación. Considero que hay que tener una cantidad de dinero razonable para poder empezar a ser maker, pero depende de qué nivel de maker uno quiera hacer. Porque uno puede, con un simple taladro de mil o dos mil pesos, o un taladro usado, comprado una compra-venta, y materiales de desecho, uno puede empezar a hacer máquinas, ahora depende de qué uno quiera. Posiblemente lo que hiciste con mil pesos, puede ganarle diez mil pesos, comprar una impresora 3D, y así sucesivamente. Con lo que hiciste con una impresora 3D, comprar otra. Con lo que hiciste con dos, comprar cuatro, y así, dentro de poco tiempo, lograr tener un espacio y maquinaria para lograr cosas con mucha calidad. Para ser un maker no hay que tener dinero, definitivamente. De hecho, yo conozco makers que, en su momento, por ejemplo, querían dedicarse a la impresión 3D, y no tenían dinero para comprar una impresora 3D comercial. Simplemente fabricaron una con la que tenía a mano. O sea, si tú no puedes fabricar, comprar una impresora 3D hecha de metal, y con una cámara caliente, con una resistencia profesional, con componentes profesionales, pues lo fabricas tú mismo. Aquí hay plebú, y la fábrica es un plebú, y tairá, y alambre de ese eléctrico que se usa en la residencial. Así que no. La ventaja de los makers es que puede resolver con lo que tiene a mano. Eso es lo que en realidad hace un maker. Es una persona que resuelve con lo que tiene a mano. Pertenezco a un grupo de 3D printers, o sea, personas que imprimimos con impresoras 3D, o de resina, etc. Y fuimos capaces de llevarle algunos supplies a los hospitales del país, es decir, tipo los face shields, o sea, las mascarillas, que no tenían. Entonces, ese fue el proyecto más reciente. Los demás también fueron enfocados a ministerios, es decir, era para contribuir sin fines de lucro, para contribuir en cosas que no existían en el país. Junto con la comunidad de makers, ahora en este escenario que hemos estado viviendo del COVID-19, bueno, pues tuvimos la iniciativa de hacer las impresiones 3D de viseras junto con la plataforma de John Payamer. Cars, otro compañero mío, makers, maker igual que yo, bueno, pues iniciamos esta campaña donde se agregaron más de 110 makers a imprimir viseras y hoy en día tenemos aproximadamente, hemos podido entregar aproximadamente 3.000 viseras a distintos hospitales, en donde la comunidad de makers, que se ofreció de manera voluntaria, bueno, pues imprimía la parte que eran impresas, nosotros, por otra parte, trabajábamos lo que era cortado en láser y al final del día, bueno, pues unimos estas energías y pudimos lograr esa meta que gracias a John Payamer pudimos llevar a cabo. Básicamente, se detienen todos los proyectos y vamos a imprimir viseras para los doctores. Entonces, poder servir así, saber que un doctor va a estar protegido y no se va a contagiar por algo que tú hiciste, es algo que te hace sentir genial. Entonces, sí, definitivamente eso fue como que todos los equipos enfocados a suplir esa demanda en los hospitales. Ciertamente, mi vida como maker en el sentido de proyectos, al igual que todo el mundo, ha sido brutalmente golpeada económicamente porque no estamos trabajando. Entonces, taller que no trabaja, pues taller que no factura y hay que pagar empleados, hay que pagar la luz, hay que pagar el local. Bueno, la pandemia nos ha afectado a todos. O sea, yo he estado prácticamente inmóvil, trancado en la casa y el estar en una situación de emergencia, el estar en una situación extraña, porque el hecho de estar trancado en la casa compulsivamente es extraño, una situación incómoda, trae como reto mantener la calma y mantener, digamos, hasta la cordura. Lo más importante en esos casos es mantenerse ocupado. Entonces, el ponerme a hacer cosas, incluso cosas para otros, como la contribución que hicimos para los profesionales de la salud en la crisis del coronavirus, también me ayudó a entretenerme en algo, a ocupar el tiempo y la mente en una actividad que me gusta y que le está sirviendo de algo a alguien más. Me da felicidad cuando otra persona primero admira lo que tú haces y les resuelve los problemas. Yo diría que a los makers dominicanos lo único que les hace falta es que crean más en ellos y haya más inversiones basadas en personas que fabrican y crean y hacen cosas. Yo te lo digo desde mi perspectiva, ¿verdad? Personal. Hay un auge, un crecimiento en cuanto a inversión extranjera en República Dominicana, un sinnúmero de empresas que se instalan en República Dominicana, en el sector de zonas francas y esos son potenciales clientes y aquí los makers pueden darle ese servicio.